El tercero Déjame pegarte como si fuera un bate Quiero ver tu cuerpo desnudo y contra luz Si me das el chance quisiera inhalarte Como producto boliviano exportado desde Perú Yo quiero sativa pero tú me indicas Que soy dueño del tiempo, digan lo que digan El único ciclista pedaleando en tu pista Solo faltabas tú y un modelo marimba Tú y yo, yo y tú somos algo especial Yo tu astronauta, tú mi nave espacial Hacemos combi y mechan, somos algo sin igual No como los tontos que sueles frecuentar Tú y yo, yo y tú somos algo especial Yo tu astronauta, tú mi nave espacial Hacemos combi y mechan, somos algo sin igual No como los tontos Todo loco cuando veo una loca Pierde el control si la ves en la boca Haciendo el amor, ella es otra cosa Y si me hablas lindo, me provoca Ponela en trocua, hacelo en la troca A los mexicanos, su chacal de Sinaloa Me miran los ojos pa' ver si soy celoso Tú solo dime cuándo, que el ritmo te lo pongo Tú y yo, yo y tú somos algo especial Yo tu astronauta, tú mi nave espacial Hacemos combi y mechan, somos algo sin igual No como los tontos que sueles frecuentar Tú y yo, yo y tú somos algo especial Yo tu astronauta, tú mi nave espacial Hacemos combi y mechan, somos algo sin igual No como los tontos Recién te conocí, pero ya habito Hasta esa parte rica donde poco pega el sol Dale mírame bonito y dame un push-up Que tú me aceleras el motor Te voy a hacer screenshot para que grites No hay nada más sexy que ver como gimes Si te gusta mucho, bebé, solo dime Que vuelvo a la escena si tú eres el crimen Te voy a hacer screenshot para que grites No hay nada más sexy que ver como gimes Si te gusta mucho, bebé, solo dime Que vuelvo a la escena si tú eres el crimen Y déjame pegarte como si fuera un bate Quiero ver tu cuerpo, desnudo en contra de luz Si me das el chance de seren alate Como producto boliviano importado desde Perú Yo quiero un sativa, pero tú me indicas Que soy dueño del tiempo, digan lo que digan El único ciclista pedaleando en tu pista Solo faltabas tú Tú y yo, yo y 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 tú ¿Qué dice la plaga? Costello Seguimos siendo los chicos buenos, mami Yeah, yeah La Cali Yo, Fufo No te enamores El Mil Moda Ah, la Cali ¿Qué dice la plaga? Ah, la Cali